¿Cómo están ustedes? ¡Bien! Javier ¿Les gusta lo que es la bíblica? ¡Sí! ¿Díganme qué es lo que les gustó? Venganse para acá ¿Qué es lo que más les gustó? ¡Ana! ¡Las canciones! ¡Las canciones! ¡Más bien que les haya gustado las canciones! ¿Y la tisera? ¡También! ¡Las gorditas! ¡Aquí está! Pues a mí me gustó que ahora por esta escuelita he conocido... ¡Ana! ¡Ana! ¡Y ustedes también! ¡Y ustedes también! ¡Y tú! ¡A ver! ¡Saludos a nuestros amados! ¡Hola! ¡Hola! ¡Yo no oigo! ¡Hola! ¡Ahora sí! ¡Usted es bien! ¡Venganse para acá! ¡Venganse para acá! ¡Hola! ¡Venganse para acá! ¡Hola! ¡Hola! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Oh, pero yo tengo sueño! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mira los niños! ¡Se están mirando! ¡Ah! ¡Oh! ¡Cuántos niños! ¡Batantes! 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 Para que vengan conmigo a una fiesta! ¡A una fiesta! ¡Pero yo no tengo un regalo! ¡Eso es el regalo especial! Tú recibirás un regalo. Ah, entonces sigo ahí. ¿Y qué me darán? El regalo más hermoso que nos ha dado a toda la humanidad. Y para todas las humanidades es un regalo muy grande. ¿Dónde te caes? ¡Déjalo a mí! ¡Ay, Dios mío, Jesús! ¡Sí, Dios mío, 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 Dios mío. ¡Sí, Dios mío, 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 Dios mío,